Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Cuando alguien nos cuenta su nuevo proyecto, su nueva empresa, su nueva startup Por lo general hablamos de producto, hablamos de equipo, hablamos de la idea Hablamos de un montón de cosas, pero muy pocas veces nos centramos en las estrategias comerciales que vamos a seguir Y también pasa que muchas veces precisamente el no plantearse adecuadamente Qué estrategia comercial vamos a seguir para vender nuestro producto o servicio O lo que estemos haciendo, nos lleva al fracaso ¿Por qué? Porque cada tipología de producto requiere de algunas necesidades concretas Podemos vender el mismo producto de forma directa al consumidor Podemos venderlo a través de canales de distribución Y cada uno de estos enfoques nos va a resultar en una estrategia totalmente distinta Con sus pros y sus contras, con sus tiempos de maduración que son absolutamente distintos Y con la capacidad y el control del proceso de venta que varía también Cuando vendemos nosotros directamente tenemos un mayor control Pero no tenemos que hacer todas las ventas desde cero porque nadie nos conoce inicialmente Y si utilizamos un canal de distribución perderemos control pero ganaremos mercado Estos son simplemente cosas para ejemplificarlo En este episodio nos vamos a centrar en la definición de estrategias comerciales Para cualquier tipo de empresa, sobre todo para empresas tecnológicas Ya que estamos hablando en este podcast, siempre hablamos de digital Pero bueno, sirve para cualquier tipo de negocio Sí que es verdad que los negocios tradicionales tienen formas y procesos de venta Muchísimo más estándares en cada uno de los verticales Donde podamos montar algo, es decir, si montamos un bar ya sabemos cómo se vende en un bar Pero cuando hablamos de proyectos tecnológicos y proyectos que viven en el mundo digital Las posibilidades son muchas y muchas veces no están tan claras como pudiéramos pensar Para hablar de todo esto, contamos con una persona que sabe muchísimo de venta Ya lo escucháis en la entrevista, lleva muchísimos años vendiendo todo tipo de productos Y él es Javier Echalecu, fundador y director de nuevos proyectos de Cuombo Una agencia que inició su ondadura en temas más relacionados con el marketing digital Luego comercio electrónico y a día de hoy se ha especializado en la definición de estrategias comerciales Antes de meternos en la entrevista con Javier, muy rápidamente Este episodio, bueno, la entrevista con Javier la grabamos en junio Aprovechando que estábamos en Valencia, ya pasó unas cuantas semanas Y el episodio está grabado también un par de semanitas antes de publicarse ¿Por qué? Porque justo cuando se publique es cuando yo comienzo mi semana de vacaciones Entonces quería tenerlo todo bastante atado Os cuento esto porque quería hablaros de un evento que celebramos el 26 de septiembre En el marco del e-show, es un pequeño evento que hacemos dentro del e-show El 26 de septiembre, 5 y media a las 7 Que lo hemos llamado el nuevo e-commerce Y donde presentaremos 5 modelos de éxito de la nueva generación de proyectos de evento online Ahora mismo tenemos confirmados para esta mesa redonda este eventito Tenemos a Elena Fernández de Colchón Morfeo, a Víctor Rodado de Minimalist Brand Y a Ramón Martínez Salmerón de DentalTix, dos de ellos ya han pasado por el programa Y estamos cerrando dos empresas más Y en esta mesa redonda lo que trataremos es distintos enfoques, formas de vender Y de crear nuevos proyectos en el mundo de la venta online Tenemos o tendremos en algún momento entradas gratuitas para el e-show Como esto lo estamos grabando antes De tener ya o de disponer ya de los cupones de descuento Para que entréis gratis al e-show y a ver este evento Lo pondremos en la página web con la información del podcast Así que si tenéis dudas iros a en.digital Ahí vais a encontrar la información de este podcast Y ahí aparecerá el código en caso de tenerlo Si no, os lo cometeremos la próxima semana Como lo estamos grabando con antelación Tampoco tenemos sección de atención al cliente esta semana Así que directamente pasamos a la entrevista con Javier Echalecu Fundador y director de nuevos proyectos de Cuombo Si te gusta nuestro podcast, dale a like en iTunes, en iVoox o en el canal A través del cual nos estés escuchando También puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenidos en exclusiva Y puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día de la actualidad del mundo digital Toda esta información en nuestra página web en.digitalen.digital Estamos con Javier Echalecu Que es uno de los grandes veteranos del mundo e-commerce y del marketing en España Estamos además aquí en sus oficinas Javier, muchas gracias por acogernos aquí Gracias a ti por la entrevista y por venir a vernos Una pasada Aparte, bueno, enlazaré las fotos de la oficina que tienen colgadas por internet Porque esta oficina es muy chula O sea, me mola un montón Muchas gracias Y nada, para quien no conozca a Javier Que lo dudaría mucho Echalecu en Twitter Yo creo que ibas haciendo ruido en mundo e-commerce y digital muchísimo tiempo Javier, cuéntanos tu experiencia antes hasta llegar a Cuombo Que luego ya entraremos ahí Vale Bueno, yo realmente soy comercial Y mi profesión ha sido siempre la profesión comercial Y estar siempre en el mundo de las ventas Yo acabé de estudiar en COU Y no sabía muy bien qué hacer con mi vida Me puse a vender bolsas de plástico Y de ahí accesorios para comercio Luego vendía equipos generadores de ozono Seguros Buscas Teléfonos móviles cuando era Moviline Yo qué sé Hilo musical He vendido prácticamente de todo Y en esa trayectoria Yo ya en su día En el año 97 Por ahí Ya monté un primer estudio de diseño gráfico Sin saber muy bien Ni lo que era el diseño gráfico Ni lo que era nada de todo esto Porque yo vendía Y bueno, tenía gente que luego hacía esos diseños Y los trabajaba Entonces, digamos que fui combinando siempre El mundo de las ventas con el mundo del diseño El diseño por vocación Y las ventas pues por descubrimiento Y he trabajado en infinidad de sitios He hecho prácticamente de todo Por cuenta propia Por cuenta ajena Acaba en Inditex En la empresa Tempe De Inditex Que es la filial que hace el calzado Estuve unos meses Ya aprendí un montón De cómo se hacía Un proyecto de calzado Para una marca de ropa Y entonces presenté ese proyecto Que creo que fue mi primera startup Por así decirlo El año 2002 Y presenté un proyecto A una firma importante de ropa Y nos compraron Que fuésemos La startup De desarrollo de producto De calzado Para esa filial de ropa Y estuvimos como cuatro años Trabajando con ellos en exclusiva Facturemos más de cuatro millones de euros Fue una cosa súper divertida Haciendo zapatos Que yo no había hecho zapatos En mi puñetera vida Pero bueno Como casi todo lo que he hecho Que no lo haces hasta que te pones Y luego sale Y luego sale Esa frase que dicen De que no sabía que O sea lo hice porque Nadie me dijo que no podía hacerlo O no sabía que no podía hacerlo Yo la he vivido tantas veces Que bueno Que la tengo muy interiorizada Aquello al final Se hicieron cosas muy chulas Pero se hicieron cosas muy mal No sabía de empresa Y a los cuatro años Acabó rementando aquella empresa Y me arruiné Entonces estuve un tiempo Trabajando en Vodafone De comercial Empecé a desarrollar estrategias de ventas Para vender mejor las líneas Que Vodafone Nos ponía como objetivo Desarrollé un montón de productos Junto con nuestro equipo De la distribuidora Y terminamos siendo Un distribuidor Con bastante gente De hecho Cuando yo entré Éramos como cinco comerciales Y cuando me fui de allí Éramos como cuarenta y tantos De todos los productos Que desarrollábamos Y cosas muy chulas Y ahí nació Cuombo Cuando ya por fin Gracias a Vodafone Conseguí liquidar mis deudas Y volver a empezar A ser persona de nuevo A nivel financiero Dije Tengo que empezar de nuevo Tengo que volver a intentarlo He emprendido un proyecto No ha salido bien He intentado Otros proyectos anteriormente Y se han quedado como a medias Creo que es el momento De hacer algo Yo solo En lo que crea Y empecé con Cuombo En el año En el 2008 Perdón Hace ahora Diez años justo Y Laura Que es mi actual socia En ese momento Era mi pareja Dijo pues si te apetece Me voy yo también de Vodafone Y empezamos los dos de cero Y te acompaño Yo no quiero ser socia Ni nada me decía Pero yo te acompaño Al final la acabé liando Y acabo siendo socia De hecho hace cinco años ya Nos separamos como pareja Pero hemos ido trabajando juntos Y seguimos como socios Y en más proyectos nuevos Que estamos haciendo Y luego Toda esa vivencia de diez años Creando Lo que no sabíamos muy bien Si iba a ser una agencia O qué es lo que iba a ser Fue desembocando Empezaste siendo Logo Comunica Empezó siendo Logo Comunica De hecho hemos cambiado de nombre Empezó siendo Logo Comunicación Eso poca gente lo sabe Luego pasó a Logo Comunica Y luego pasó a Cuombo Hemos cambiado varias veces De nombre y de marca Y de enfoque En estos diez años Y empezó siendo Una especie de spin-off De Vodafone Donde dábamos servicio De Digamos para saber Configurarte tu BlackBerry Y poner correo electrónico En tu BlackBerry Y saber crearte Una cuenta de correo corporativo Un dominio Y una pequeña página web Y tal Empezar a hacer cositas por internet Empezó siendo esto Que yo lo propuse a Vodafone Me dijeron que no veían eso Como proyecto Entonces lo monté por mi cuenta Y esa fue la primera versión De lo que hoy es Cuombo Laura y yo solos Desde el salón de casa Habiéndonos ido Historia típica y bonita Sí, sí Una pasada Y la verdad Pero bueno Fue un momento malo Porque realmente empezamos Dos meses antes De que quebrase Lehman Brothers Es decir El mundo se fue a la mierda Y nosotros dijimos ¿Qué estamos haciendo? O sea Con lo bien que estábamos En Vodafone Cobrando un dineral Vendiendo Y ahora de repente Meternos en este jaleo Pero bueno Salió bien Y empezamos a hacer cosas Y empezamos a hacer Temas de comunicación Temas de internet Empezamos con las redes sociales A hacer experimentos Que nadie sabía Lo que iban a ser Las redes sociales Acababa de nacer Facebook, Twitter Y empezamos a hacer experimentos Y me acuerdo Cobrábamos 50 euros al mes Por llevarte Twitter Que ahora lo pienso Y es de risa Pero bueno Empezamos a conocer Que era aquello Y hubo un punto de inflexión Que fue cuando yo escribí En mi blog El artículo Yo me arruiné emprendiendo Que lo escribí en 2010 De algo que pasó en 2006 Y fue como Muy bestia Porque de repente Ese artículo En ese fin de semana Lo leyeron 47.000 personas O sea, fue muy animal Mi cuenta de Twitter Empezó a crecer A un nivel brutal Y me empecé a dar a conocer En Valencia Que nos habíamos trasladado De Alicante a Valencia A desarrollar la empresa La empresa La empresa se empezó a dar a conocer Gracias a esa situación Totalmente imprevista Y totalmente espontánea Y Cuombo O sea, lo que luego fue Cuombo Luego Comunica en ese momento Empezó a cambiar Y empezamos a decir Hostia, la venta online Es algo en lo que estamos Aportando mucho Vamos a especializarnos ahí Empezamos a contratar programadores Crecimos mucho En desarrollo de producto A nivel de desarrollo De tiendas online De e-commerce Nos especializamos en Magento Tuvimos un equipo Bastante grande de programación Y durante unos años Estuvimos ahí Que fue cuando tú y yo Nos conocimos En la época de BrainSense Cuando empezamos a integrar BrainSense en las tiendas En Magento y tal Pero pasaba una cosa Yo soy comercial Y bastante es que también Tengo una empresa Entonces encima Métele la capa De dirigir un equipo De programadores Era como locura Absoluta y total Entonces Tomamos un cambio de rumbo Y decidimos Hace unos años Decidimos Eliminar toda la parte De programación Y dedicarnos solo A la marketing Empezamos con marketing Para e-commerce Que era lo que Estábamos especializados Pero fuimos viendo Que el mundo Seguía cambiando Y que el e-commerce Ya vengo Dando charlas De lo del e-commerce Ha muerto Y todo esto Desde hace ya 5 años Y al final Está pasando Lo que muchos preveíamos Que el e-commerce Se fusionaría En el mundo offline Y que todo pasaría A ser una estrategia Omnicanal Y es un poco Lo que está pasando Y ya lo veíamos venir Y empezamos a salir Del e-commerce Y ya creamos un concepto Que fue la convolución Para Hicimos una fiesta También Esto lo he seguido Estoy en Madrid Y no es tan cerca Pero sí que por Twitter Lo moviste bastante Y ahí es donde comunicamos Que volvíamos a cambiar Que Cubombos Realmente era una empresa Que hacía marketing global Que hacía marketing Para cualquier empresa Que tuviese Una presencia omnicanal Y que tuviese On y off Que tuviese venta digital Y que tuviese venta tradicional Y empezamos a meternos En ese tipo De proyectos Y la última etapa A raíz de la creación De la última historia Que tenemos Que es el 6 Final Canvas Del que luego hablaremos Ahí fue porque entendimos Que nuestra misión principal En el mundo Más allá del marketing Más allá del desarrollo De proyectos Etcétera Era la creación De estrategias de ventas Yo llevo 25 años Vendiendo prácticamente de todo Entonces Yo aportaba muchas cosas Del diseño de estrategias de ventas De cosas que llevo Un montón de tiempo haciendo A estos proyectos En los que Cuando es un e-come No le sacas todo el potencial Cuando te dedicas A hacer una campaña de marketing No le sacas todo el potencial Pero cuando entras en una empresa Y te dejan integrar Una estrategia global de ventas Es cuando dices Ostras Ahora es donde yo aquí Disfruto como un enano Y es donde Realmente Una empresa Reconoce ese valor Y le aporta ese beneficio Y es la etapa En la que estamos un poco Y es donde más valor Aportas evidentemente Porque muchas veces Esta estrategia No solo va a tener Cosas de marketing Sino pequeñas Pueden parecer pequeñas cosas Pero que cambian la empresa Totalmente Integra muchos departamentos Integra logística Integra compras Integra gerencia Integra marketing comercial Integra mucho De hecho Una de las partes Que hacemos también Es el acompañamiento En el tema de ventas A un cliente O sea Poder darle Que son cosas Que yo llevo haciendo Toda la vida Y sin darme cuenta Al final han acabado en Cuombo Es como he tenido que dar Muchas vueltas Para llegar a donde yo Ya estaba Es curioso Cómo se ha ido desenvolviendo La empresa En estos diez años Y yo creo que ahora Estamos en nuestro mejor momento En ese momento En el que Estamos haciendo Lo que tanto a Laura Como a mí Nos encanta Han entrado socios nuevos Del mundo Del desarrollo de empresas Como IFEDES Que nos hemos integrado En el grupo Y han entrado como socios En una parte importante Y todo esto un poco Empieza a cobrar sentido Y a Como decía Steve Jobs En su ponencia Esta de unir los puntos Nos está pasando un poco eso Se nos han unido Un montón de puntos En los que Laura y yo Tenemos mucha experiencia Y es lo que está construyendo El actual Cuombo Y por donde También se ha creado El 6FanelCambas Y por todo lo que estamos haciendo ahora Pues nos vamos a meter ya En el 6FanelCambas Después de este rollazo Que te he contado A mí me ha encantado Porque es que Como conozco de esto De la etapa de Logo Comunica Antes de que empezáramos A tener alguna relación Comercial Nosotros O seguía Porque tú ya eres una persona Más o menos influyente Y además Recordar todo esto Es también recordar Muchas otras cosas Que han pasado Estos años Y es bonito Nos hemos hecho mayores Sí, sí Pero lo hemos disfrutado Pues hablamos del 6FanelCambas Porque yo Vamos Cuando lo presentaste Estuve echando un buen vistazo Y me parece una herramienta Brutal Y al final es una herramienta Que permite Que ahora nos contamos Permite establecer O definir Adecuadamente Estas estrategias Comerciales Que muchas veces Las hablamos Pero no las estructuramos Cuéntanos un poquito ¿Qué es el 6FanelCambas? Y un poco ¿Cuál es la necesidad Que cubrís Creando esta herramienta? Yo creo que la mejor forma De contártelo Es contarte De dónde viene Porque yo Aparte de mi trabajo En Cuombo Y de todo lo que estamos Haciendo ahora Del diseño de estrategias De ventas para clientes Y las nuestras propias Nuestras propias estrategias De ventas Que están muy conectadas Está entendiendo Está entendiendo Todo lo que le estoy planteando Lo está viendo Cuando se ejecuta Porque lo ve Y ve lo que se hace Y ve los resultados Los buenos Los malos Y ve cómo vamos Un poco evolucionando Y cambiando esas estrategias Pero hay algo Que no termina de ver Y es la visión global No termina de ver Todas las piezas del puzzle Porque al final Una estrategia de ventas Es un puzzle enorme De un montón de componentes Muy psicológicos De las fases En las que un comprador Se encuentra En su intención de compra Desde la fase inicial De descubrir Que tiene un problema Hasta todas las fases Que pasa De si interesa Por una solución Considera Quien le compra Para resolver este problema Finalmente hace Un proceso de compra Y luego hay Un incremento de venta Una venta cruzada Incluso una referencia Y todo eso unido A capas de viralización De cada contacto Con el cliente Con la marca Y toda la parte De relación Con los clientes A nivel de fidelización Y luego Todas las métricas Son tantísimos elementos Que te vuelves loco O sea Es muy difícil Que alguien lo entienda Yo me he dado cuenta Con los alumnos Y con los clientes Digo aquí tenemos Que hacer algo Y entonces Nos empeñamos En encontrar Una herramienta Que permitiese Unificarlo todo Y un día Casualmente En una clase Además en Fundesem Que creo que los conoces En Alicante Una escuela de negocios Mis clases Suelen gustar Pero ese día Yo no sé Si estaba un poco espeso O que estaba pasando Mi clase estaba Se me estaba yendo Al desastre O sea Los alumnos Estaban desmotivados No estaban entendiendo No estaban entendiendo Lo que les estaba contando Yo se ve que No estaba enganchando Con ellos Y les propuse Un reto Digo mira Creo que la clase Se me está yendo De las manos Esto no funciona No me estáis conectando Y yo no estoy conectando Con vosotros Vamos a hacer un experimento Vamos a diseñar Una estrategia de ventas Para un proyecto Y les puse un proyecto Y estaban todos en plan Esto está chupado Además gente de un máster Yo estaba en esa parte Ya al final del todo Lo sabían todos Gente con experiencia Gente currando En empresas Como directores de marketing Y tal Y se pusieron Y conseguí en una pizarra Hacerles ver La cantidad de cosas Que se habían dejado Por el camino Y les dije Tranquilos que mañana Os doy una solución Y se quedan así como diciendo Hostia Vaya mierda de clase Durante las primeras cuatro horas Y en la última hora Me has dejado jodido Diciendo Pensaba que sabía Y me estás demostrando Que no sé tanto Como pensaba que sabía Y encima me dices Que mañana vas a traerme algo Y bueno Me fui al hotel Me puse a pensar Y a darle mil vueltas Como puedo plasmar esto Y empecé a darle vueltas A un papel Basándome un poco En metodologías de diseño De negocios Como el Business Model Canvas O el Lean Canvas Y fuera de intentar Crear una versión de eso Hice uno nuevo Enfocado al sistema de ventas De un proceso De hecho Este Sales Funnel Canvas Nace De la parte de relaciones Con los clientes Y canales De un Business Model Canvas Es como un zoom Ahí dentro No es que sea una Una inspiración De cómo es el Business Model Canvas Sino que es un zoom A una de las partes Muy concretas Que es donde está el meollo De la estrategia de ventas En relaciones con los clientes Y canales Entonces me puse a pintar Me puse a pintar Me puse a pintar Y me tiré toda la noche Dándole vueltas a eso Y cuando llegué a clase Al día siguiente Lo pinté en la pizarra Pum, 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 pum Y nos pusimos a hacer el trabajo Con ese esquema Y les encantó Y dije Vale, he dado con la clave Volví a Cuombo Lo registramos Para tenerlo todo Bien protegido Y poder explotarlo Luego comercialmente Lo implantamos en el equipo Se hizo un trabajo De diseño de la herramienta Y se hizo un manual Se hizo una web Se empezó a mover Y fue una cosa Que ha terminado siendo El eje de conocimiento Y el eje de contenidos De todas las clases Que imparto Le hemos dado la vuelta A todas las clases Le hemos dado la vuelta A todos los talleres Hemos creado modelos De formación totalmente nuevos Lo hemos implementado Dentro de Cuombo Y lo que permite Básicamente es Lo que te estoy contando Dar una visión Muy de vista de pájaro De todas las partes Que tiene ese puzzle Que es crear Una estrategia de ventas A todos los niveles Perfecto Vamos a poner Enlace a la página web Del SES Funnel Canvas Porque ahí lo podéis bajar Yo me lo bajaría varias veces O sea que es fácil Y ahí lo tenéis Además en varios formatos Bueno Lo tenéis muy bien preparado Para que quien quiera Se lo baje Y lo pueda utilizar Como quiera Y tiene el manual de uso Y demás De todas formas Vamos a aprovechar Que estamos aquí con Javier Para exprimirlo un poco Y que nos explique un poco Como Pues bueno Como se utiliza Al final Porque es una metodología Como se utiliza esta metodología En grandes rasgos Como cogemos esto Y lo utilizamos ¿Cómo nos podemos A trabajar con el SES Funnel Canvas? Vale Es muy sencillo Porque lo que tiene Es una herramienta de diseño Es igual que el Business Model Canvas El que coge el Business Model Canvas Para diseñar Le permite ir Dándose cuenta De cómo va evolucionando El negocio Si pensamos Que el Business Model Canvas Es una herramienta de presentación O es una especie De Business Plan Se está equivocando Porque es un documento vivo El SES Funnel Canvas Es un poco igual Es cómo diseño Una estrategia de ventas Con todo el equipo Para luego A medida que voy poniendo En marcha Todas esas capas Voy viendo Que tengo que cambiar Que tengo que ir Modificando O eliminando O mejorando ¿No? Entonces Cuando tenemos claro Nuestro Business Model Canvas Cuando tenemos claro Nuestro modelo de negocio Y tenemos muy claro A quién me dirijo Qué solución O sea Qué problema tiene O qué necesidad tiene Y cuál es mi producto Mi servicio Mi propuesta de valor Y cómo cubro Esos problemas O esas necesidades Ahí empieza el SES Funnel Canvas Si tú El cliente al que me dirijo Y el problema que tiene Con el producto Que le soluciona el problema O el servicio Y cuál es esa propuesta de valor Y empiezo a diseñar Todas las patas Desde cómo consigo Llegar a alguien Que tiene un problema La fase de awareness Hacer que descubra Que tiene un problema Hacer que quiera saber Cuál es la solución Y entonces pasa La fase de interés Ahí ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues mostrar O diseñar Con qué herramientas Canales Con qué estrategias Incluso de comunicación Le enamoro Con la solución ¿Vale? Entonces Depende del proyecto Hay veces que es más rápido Hay veces que es más lento Hay veces que hay fases Que requieren más maduración Hay todas que son más inmediatas Pero trabajo Con todo lo necesario Para enamorarle En esa fase En esa fase de interés Cuando ya se ha enamorado Con la solución Pasa a la fase de consideración Es donde empieza A evaluar Otras alternativas Otros proveedores Otros productos Otros servicios Otras ¿Vale? Entonces ahí tengo que convencerle Toda mi estrategia Implica Qué hago en esta fase Para convencerle Que tiene que ser conmigo Y que tiene que ser ya Además ¿Vale? Independientemente Del periodo de maduración Que requiera La fase de consideración Y una vez que ya he conseguido Que me elija a mí Y inicia ese proceso de compra En un e-commerce Si es agregar al carrito En una venta de servicios Si es Te firmo una propuesta Depende de donde sea Ahí diseño Qué tengo que hacer En toda la fase del purchase ¿Vale? Cómo todo el purchase Todo el proceso de compra Lo va a hacer Para yo ver Qué palancas Tengo que poner A nivel de marketing A nivel de recursos comerciales ¿De acuerdo? Y luego Me meto en la siguiente fase Cómo motivo Con un producto desagregado Como gancho Que luego me haga un upselling ¿Cuántos de los que me han comprado Consigo que me compren La versión superada? La versión mejor La versión un poquito más grande Y además les vendo cosas Relacionadas en el cross-selling Y si encima consigo En la última etapa Diseñar Con qué herramientas O actividades Consigo Que me traiga más clientes Porque está contento Ahí es donde hemos Completado todo el proceso ¿No? Eso sería la capa de arriba Del 6Fanel Canvas Luego le añadimos Una capa Donde dibujamos Cuáles son los canales En los que se va a trabajar Cada una de esas fases Para saber dónde tenemos Que hacer foco Luego en la producción De cosas Si en mis canales Está Facebook Instagram Y una web Y no implica para nada La necesidad de un blog No hagas un blog ¿Vale? Pero tienes que tener claro Cuál es tu estrategia de ventas Y qué son Las herramientas Y los canales que necesitas ¿No? Entonces esto nos ayuda A hacer foco Para luego La inversión en producto O en herramientas O en plataformas Metemos otra capa Que es lo que llamamos El viral loop Que es para conseguir Cómo conseguimos Que en cada una De esas fases Esa persona Que está interactuando Con nosotros Independientemente De que pase o no De fase Comparta en internet O comparta en diferentes medios Que está conociendo algo Que a otros Les puede gustar No es un referral Como tal Porque no es un cliente Que haya comprado Y me traiga otro cliente Pero si es alguien Que está compartiendo Lo que está conociendo De nosotros Entonces lo tenemos En la capa que toca Hay un viral loop En cada una de las fases Por si En alguna de las fases Es más conviente Que en otra Trabajar ese viral loop Pero lo tengo identificado Y no se me olvida Intentar hacer una acción Sobre ello Luego tenemos Toda la capa de métricas Que esa es la más compleja Donde vemos Cuánta gente pasa De una fase a la otra Y poder actuar Si consideramos Que es Una cantidad pequeña Pues poder hacer acciones Y las métricas De cada una de las fases Esto nos permite Montar Un cuadro de mandos Específico De esa estrategia Porque me he dado cuenta Muchas veces Que trabajamos cuadros de mandos Demasiado genéricos De bueno Pongo analitis Y lo mido todo Hostia ¿Y para qué mides todo? Si hay cosas que a lo mejor Son irrelevantes Pues cada estrategia de ventas Tiene sus 3-4 métricas clave Es que a veces No te hacen falta muchas más Luego tienes métricas secundarias Que te ayudan a entender las claves Pero las claves Son las que tienes que poner ahí En esa estrategia de ventas Y diseñar el cuadro de mandos De esta estrategia de ventas En concreto Con lo cual Te ayuda también a focalizar Cuáles son los indicadores Más apropiados Para esta estrategia Y los colocas Y trabajas de una forma Mucho más Focalizada A este proceso Y lo último Lo que siempre se ha llamado La fidelización Lo hemos metido Una última capa Que es el Keep Customer Donde Entendemos que un cliente Es cliente Desde que puede ser cliente No desde que te compra Entonces ¿Por qué no voy a hacer acciones Para fidelizarle Incluso en la fase De que acaba de descubrir Que hay un problema Que yo podría resolverle Hay productos O servicios O proyectos En los que Ese proceso Desde que descubro Que tengo un problema Hasta que compro Es muy largo Pueden pasar meses O incluso años Si haces acciones Para mantener a ese cliente En la fase de Awareness O en la fase de interés O en la fase de consideración Incluso en la fase de purchase Pues a lo mejor Cuando tenga la necesidad De cambiar de fase No lo va a hacer con otro Lo va a hacer contigo Porque está conectado De alguna manera contigo Aquí es donde entran Por ejemplo El tema de newsletters El tema de De canales de televisión digital El tema de las redes sociales Pero claro A veces no sabemos Por qué usamos Instagram Lo usamos porque otros lo usan Pues a lo mejor Instagram Bien usado Es un buen Keep Customer Para la fase de interés Hasta que paso a considerar La posibilidad de comprarlo Eso me da cuenta en Cuombo La mayor parte de la gente Que nos contrata en Cuombo A lo mejor lleva Dos años Siguiendo nuestra webserie Siguiendo nuestras redes sociales Siguiendo nuestros contenidos Las entrevistas que hacemos ahora En nuestro sillón rojo Y tal Son gente que nos sigue los contenidos Que le interesa El mundo del marketing Que puede que sea Un cliente potencial Y cuando llega ese momento Que dice Ahora es cuando necesito Una agencia Claro ¿En quién se fija? Pues en quien lleva Consumiendo sus contenidos Durante dos años Pero está dentro De una estrategia de ventas En Cuombo Y todo tiene una lógica Y todo tiene un sentido Y todo está conectado Entonces básicamente Así a lo bestia Sirve para todo lo que te he dicho Pedazo resumen Pero muy bueno A mí me ha encantado Esta fase Por lo que has dicho Porque al final No metes la fidelización Como una fase Al final de todo el funnel Sino lo metes siempre Y luego tiene mucha lógica Lo otro que has comentado De que al final Tú estás estableciendo Una comunicación Una relación Con los clientes O los potenciales clientes Para que el momento En el que ellos te necesitan Tú estés en Al final Estés en lo que se llama Su top of mind Se acuerden de ti Que eso Es muy complicado Teniendo en cuenta Que los procesos de venta Sobre todo en el entorno B2B Suelen ser muy largos Alguien desde que te quiere comprar Hasta que te compra Pasa mucho con startups americanas Yo me doy cuenta Cuando hablo con startups Aquí en España Oye Nos encantaría utilizar Este producto Porque llevamos toda la vida Leyendo contenidos suyos Y son los más guays de esto Lo pasa A lo mejor no me lo puedo pagar O todavía no llegas A esa fase de la empresa Pero estás casi deseando crecer Para poder utilizar un producto Ahí es vital el kit customer Y cuando lo comprendes Y sabes dónde ubicarlo Y lo montas dentro De una estrategia global Que ese kit customer De la fase de interés A lo mejor Está relacionado con todo lo demás Es cuando La magia se produce Y la estrategia funciona Brutal Brutal Quería revisar Si quieres Cada una de las fases Aunque las has comentado Para que nos des Dos o tres tips Dos o tres Si quieres Pueden ser Fallos comunes Cosas que la gente No tiene en cuenta O quick wins O cosas que suelen funcionar Entendamos siempre Que esto Lo que digamos Va a ser muy genérico Porque en cada negocio Es brutalmente distinto Pero las típicas cosas Que dices Oye O que cuentas tú Las cosas que cuentas seguro En clase de detalle De mucho valor Pues si quieres Empezamos para awareness Y vamos tirando Y qué cositas Más que la awareness Yo por ejemplo Lo vería a nivel global O a nivel global Sí Porque uno de los Uno de los fallos Que muchas veces Me he encontrado Que bueno Para mí Yo creo que son cosas mejorables Yo siempre digo Que todo lo que cuento No tiene por qué ser La verdad absoluta Al final es el proceso De una experiencia previa De una reflexión mía Que es mía Y que a lo mejor Hay quien la compartir Y hay quien no Pero bueno Como yo soy el que está Ahora estén Del micrófono Pues yo cuento Mi película Y cada uno Que la comparta o no Y que bueno Lo bonito de esto Es que está todo por hacer Y es todo interpretable Entonces es un poco Mi experiencia Yo lo que veo Por ejemplo Muchas veces Cuando nos empeñamos En hacer Por ejemplo Anuncios de producto En Facebook Directamente a fichas De producto Donde lo primero que veo Además es el precio Y dices Ole tú Porque igual es un producto Que sí que La persona que ve el anuncio Ya ha tenido Una experiencia previa O una necesidad anterior Ya ha formado parte De esa reflexión De la Warner Ya incluso Tomó interés En resolver su problema Con un producto similar Incluso ya estaba considerando La posibilidad de comprarlo Y de repente Apareces tú Pues realmente Estás apareciendo En un cliente Que sin saberlo tú Él ya estaba En la fase de consideración Entonces Bueno Puede que te toque la flauta Que ahí conecte Y dice Mira justo lo que estaba Llevo un mes buscando Un producto similar Y he comparado con siete Y tú eres el octavo A ti no te conocía Y a lo mejor entra Y ve el precio Y todo lo demás Le parece bien Y lo compra Pero es una ocasión Un poco rara O sea es una situación Muy rara De que esto ocurra Porque lo normal Es que llegue esa gente Que pudiendo Resolverle un problema A lo mejor Ni siquiera es consciente Que tiene un problema Entonces Yo creo que tenemos Que reflexionar En la forma En la que estamos Llegando a alguien Para decirle Hola ¿Sabes que puede Que tengas un problema Y sabes que puede Que haya una solución Y que yo te pueda ayudar? Entonces Eso es lo que se produce En la Warners Que muchas veces Vamos a saco Directamente Anuncio el producto Hombre que tú me hagas Estás considerando Y estar considerando Y estar considerando Implica Que seguramente Que te ha encontrado A ti por AdWords Está buscando A siete más Y está comparando Entonces Lo que pase luego A partir de ahí Es muy diferente A si a lo mejor Estás haciendo Una campaña de AdWords De alguien que está buscando No sé Información Sobre un problema Que se ha dado cuenta Que tiene Esa persona No está ni siquiera En la fase de consideración Está en la fase de interés Ahí es donde yo pienso Que si le mandas Al anuncio directamente Del anuncio al producto Es donde no le estás Dando la oportunidad De que se enamore De una posible solución Que tú tienes Y la solución No es solo el producto La solución Puede que sean Algunos de los atributos Del producto Del servicio Puede que sea El cómo ves tú La forma de resolver Ese problema Con tu empresa Incluso La atención al cliente Que le puedas dar O incluso Simplemente El conocimiento Que tú tengas De ese problema Y de esa solución Entonces Como digo Esto es muy difícil Decir algo genérico Que sirve para todos Pero es un poco Como reflexión Entonces ¿Qué nos obliga El sales funnel canvas? A pensar Cómo impactamos En cada una De las fases En las que El posible comprador Puede que se encuentre En su cabeza En su intención de compra Y no hagamos A lo bestia Directamente Anuncios a producto Que si toca hacerlos Que sepamos por qué Y en qué fase estamos Y si no toca hacerlo Que hagamos un proceso Mucho más lento Yo en clase luego También cuento el ejemplo Cuando De repente Estas cosas suceden Y a lo mejor Tú muestras Que eres la marca En la fase de consideración Pero toda la awareness Y toda la fase de interés La haces desde otro sitio A lo mejor Un blog Que habla de un problema Al que tú te diriges O un sitio Un canal de YouTube O un No sé Un tema de comunicación En prensa O incluso un programa De televisión O incluso un tema De redes sociales En las que no estás diciendo Quién es la marca Que está detrás Y esto es muy curioso Cuando alguien dice Joder Llevo no sé cuánto tiempo O el otro día pensaba O escribía no sé quién O buscaba tal cosa Porque tengo este problema Y de repente no paran De salirme anuncios De no sé qué empresa Que tiene una solución parecida Y dices Amigo Es que a lo mejor Eso previo que has visto Era de la propia marca Y están haciéndolo bien Tienen su self En el canvas Y están haciendo bien Toda esa fase de awareness Interés Consideración Para terminar llegando a ti En el momento en el que toque Y de la manera que toque Entonces Eso es un poco Lo que te ayuda Esta herramienta A por lo menos Visualizarlo Y planteártelo Sí Al menos estructurarlo Y que lo pienses Me has recordado mucho Lo que dices A algunas estrategias He escuchado alguna vez De empresas Que venden zapatillas Tipo Nike y demás Decía gente Bueno pues que sepas Que en determinados foros Tienen a gente ahí Explicándole Y tratando de dar respuestas Muy de contenido No comercial No en plan Cómprate esto Pero respuestas Que en el fondo Te están guiando En segunda o tercera instancia A comprar productos suyos Y es parte de su estrategia Es decir Oye ¿Dónde va a ir la gente Por ejemplo Que hace running Y quiere comprar unas zapatillas chulas Va a ir a estos foros Pues de alguna forma Te va a tener influencia En esos sitios Para que acaben Mucho más tarde Pero llegando a mi sitio Porque posiblemente El runner que está en un foro Viendo a lo mejor Su pisada Y qué tipo de calzado Le viene mejor No está considerando Todavía comprar Se está interesando En resolver un problema Entonces Si tú ahí vas directamente Yo tengo este producto El choque es muy fuerte A generar rechazo Claro Nosotros como consumidores Tenemos que fijarnos Primero en lo que nos pasa Como compradores Para luego ser un buen vendedor Tienes que ver Cómo actúa tu mente Cuando estás en modo comprador Cuando estás en modo comprador Lo típico Entras a una tienda A mirar Y viene el dependiente ¿Le puedo ayudar? Pues hombre De momento Déjame mirar Pero bien Está bien que me digas Que me puedes ayudar Pero luego está El pesado Que incluso te saca producto Mira es que Venía a mirar Estoy en la fase de interés No estoy considerando comprar Cuando ya quiero Intercambiar mi dinero Por una solución de algo Entonces ahí Igual me pongo en otro modo Estoy en consideración Entonces ahí sí que quiero Que me digas Qué valen las cosas Que me enseñes Por qué tu producto Es mejor que el otro Ahí sí que a lo mejor Necesito que interactúes conmigo A un nivel más comercial Entonces Por eso es importante Reflexionar En cada fase del embudo Porque la fase de awareness Simplemente tenemos que ponernos En modo Ayudarte a descubrir Que tienes un problema O una necesidad Cuando vamos a alguien Que está en la fase de interés Tenemos que enamorarle Con una posible solución Y que vea Que hay posibilidades De que su problema Deje de serlo Y cuando pasa a consideración Tenemos que mostrarnos Como la mejor opción Para convencerle Que sea con nosotros Y en el purchase Acelerar el proceso Y facilitarle la compra Yo he visto Bueno tú lo sabes En el e-commerce por ejemplo Procesos de compra Inferrales Donde dices Tío de verdad ¿Me quieres vender? Bueno me lo estás poniendo Tan complicado Que mejor me voy a otro sitio Pero esto pasa En el e-commerce Pasa la venta de servicios Pasa en todo Cuando nuestra estrategia No está bien diseñada Sobre todo en servicios Terminas convenciendo A alguien Que te quiere comprar Pero lo estás haciendo Tan tremendamente complicado Hasta la explicación De cómo se cobran Tus servicios Que te mira diciendo Mira me encantabas Pero es que no entiendo nada Me voy a este Que me lo pone más fácil Entonces ahí has fallado En el purchase Por ejemplo Entonces esto te ayuda A reflexionar En todas estas fases Que cuando empiezas A trabajar así Es como de repente Qué complicado es esto Ha habido gente Que me ha dicho Es que esta herramienta Es muy complicada No es que la venta Es complicada Esta herramienta Intenta ayudarte A que simplifiques El proceso de diseño Pero la venta Es complicada Si tú piensas Que una estrategia De ventas es Pongo un anuncio En Facebook o en Google Y lo mando a la ficha De producto Y espero que esto funcione Pues entonces El que está equivocado Es tú Porque eso no es Una estrategia de ventas También yo veo Otra ventaja Y es que al tenerlo Estructurado Porque claro El que te dice Es que esta herramienta Es complicada Porque viene de Yo hago lo que quiero En ventas Lo pruebo Incluso aunque funcione No sé Porque ha funcionado Porque no ha funcionado Y yo creo que esto Lo bueno que tienes Que luego si tienes Que escalarlo Oye pues tú Tienes tu estrategia La has ido modificando La tienes documentada Tienes los números De cada uno de los cambios Y con esto Puedes tomar luego decisiones Que no sean únicas Y exclusivamente Como se ha hecho De mucha parte comercial Tradicional Que es casi por instinto Esto es un tío comercial bueno Pero si mañana se me va ¿Qué hago? Es que ese es uno De los grandes problemas Yo siempre he dicho Que el mejor comercial De una empresa Tiene que ser el propio dueño De la empresa Porque es el que tiene Que saber cómo montar Una estrategia de ventas Para que sus comerciales La puedan implementar Y que además puedan ayudarle Al diseño de esa estrategia De ventas Es decir Si yo vendo mi servicio O mi producto Con un comercial Que él Es el que está Desarrollando esa estrategia Y desarrolla la suya propia Y hasta incluso le funciona La empresa pierde Todo ese conocimiento Porque no te lo va a transmitir ¿No? Entonces Porque muchas veces Esto que estamos haciendo Y de lo que estamos hablando Es sentido común Del más puro O sea El que tiene sentido común Ahora es una buena estrategia De ventas Yo me he dado cuenta Que a mí que me apasiona El mundo de las ventas Cuando me he puesto A aterrizar cosas De cómo las hacemos ahora En el Canvas Digo Ostras Pero si es que esto Ya lo hacía yo Hace 20 años Pero claro No los tenía estructurado así Era el sentido común Yo me iba a vender Hilo musical de Telefónica A un bar Y yo ya no entraba al bar Y le decía Hola soy Javier Echaleco Hilo musical Vengo a enseñarte Nuestro producto Porque me decía Me importas un bledo Estoy poniendo café ¿Sabes? Sin embargo Establecía otro proceso diferente En el que Entablaba una conversación Sin decirle quién era Para interesándome Por cómo ponía la música En su local Hablo del año 96 Es decir No había Spotify Ni internet Como lo conocemos ahora Ni siquiera se había creado El formato MP3 Entonces Le hacía ver Que tenía un problema Y él me decía Hostia Pues es verdad Es que tal y como estoy poniendo la música Pues sí Tengo este, 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 este problema Pero claro Es lo que hay Y yo le decía Hombre es lo que hay Depende Si hubiera algo que esto Te hiciera la vida más fácil No sería tu vida mejor Y tu restaurante O tu bar Iría mucho mejor Hombre pues sería genial Porque no tendría que preocuparme De esto, de esto Entonces cuando yo sacaba la tarjeta Y le decía Joder que suerte tienes Mira casualmente Es que soy Javier Echaleco De Hilo musical de Telefónica Y te voy a enseñar Lo que te va a cambiar la vida ¿No? Y ahí le hablaba de algo Que le enamoraba Sin hablar de precios Y decía Joder lo quiero ya Y ya está ¿No? Y decía Bueno Tardo más tiempo Pero tío es que voy al grano O sea Mi embudo pasaba de ser Súper picudo A ser súper recto ¿No? Porque yo entraba en un bar Y como hiciera esto Igual tardaba dos días En todo el proceso Pero es que en cuanto Se acaba la tarjeta Vamos Fulminante Hacías Inbound marketing offline En el 96 Es que el inbound marketing Es esto Es que realmente Hablamos del inbound marketing Y muchas veces Perdemos el foco A que no es algo Que se haya inventado El señor inbound Es que esto Es que esto lleva toda la vida O sea Yo ya hacía inbound marketing En el año 90 Para vender Hilo musical Lo que pasa es que no sabía Que era inbound marketing Y hacía ese marketing De atracción De hacer las cosas De otra manera De luego Que la gente hablase De que tal Obviamente no había Las mismas herramientas Que ahora Pero todo ese sistema De atracción En el que empezamos a hablar De cómo solucionar problemas En un blog Ya estamos haciendo Inbound marketing ¿De acuerdo? Entonces esto lo que ayuda Es a diseñar Esa estrategia Llámalo si quieres Inbound marketing ¿No? Sí Lo que sea Que es lo de menos El concepto Pero por lo menos Me ayuda a entender Lo que debo de hacer En cada una de las fases Y como luego le meto La capa transversal Del viral loop De los canales De las métricas Y de los keep customer Pues haces Un sistema mucho más completo Estructuras muy bien Y vamos a ir acabando Quería preguntarte Cerca de Porque al final Cuando diseñas Una estrategia de estas En mucho Depende de la tipología De empresa Pero en muchas empresas Vas a tocar Tanto departamento de ventas Como departamento de marketing Y también Dependiendo De la tipología de empresa Pues hay algunas Empresas dominadas Por marketing Otras dominadas por ventas Pero a veces Hay tensión Entre estos departamentos ¿Cómo nos permite Este canvas Modular La tensión Entre estos departamentos Y sobre todo Que funcionen las cosas mejor? Pues yo lo que estoy viendo Es que lo que hace Es que los consigue alinear Y consigue Que se alíen En el diseño De la estrategia A marketing Y a comercial Por una sencilla razón Comercial empieza La fase de consideración Cuando alguien está considerando Comprar un producto Ahí empieza el comercial De hecho En una venta de servicios En la fase de consideración Se abre otro embudo Que es el CRM Todo lo que pasa en el CRM Desde que llega un lead Hasta si el comercial Le llama y contacta con él O no contacta con él Si consigue ir a visitarle O no consigue ir a visitarle O recibirle en su oficina O en su negocio O en su tienda Pasar una propuesta O que vea un producto Incluso que haga una demostración De producto O que tenga una demo Para probarlo Hasta que finalmente Le pase una oferta económica Y finalmente Algunos compran Y otros caen Todo ese funnel Que se gestiona Con un CRM Está dentro De la fase de consideración Por lo tanto En una empresa de servicio O de producto Donde la parte comercial Empieza ahí Y tiene que luego Transaccionar En un purchase Que a veces es físico Y a veces es online Si lo conectas Con todo lo que marketing Te va a dar Desde cómo consigo hacer Que alguien descubra Que tiene un problema Esos contenidos en redes sociales Esa parte de inbound Para mostrarle luego Una landing Una página Un sitio donde se ve Una demostración de producto Un influencer Donde está enseñando Lo que Las fantásticas Formas de resolver Un problema Que tiene este producto Este servicio Para que finalmente Llegue ese lead Donde entra ya comercial Cuando consigues que vean Esas dos partes Que son todos Parte de un proceso Y que todo tiene que tener coherencia Es cuando dicen Hostia Coño Tenemos que trabajar juntos Y es que mola Porque lo que tú me das Yo luego lo aprovecho Y lo que tú hagas después Es el fruto De lo que yo te he hecho Al principio Y entonces es mágico Sobre todo cuando Además entiendes Dos cosas ya por concretar Que después de la venta Que después de la venta del producto Si has diseñado bien Incluso tu producto O servicio Desagregándolo A un formato de producto Pequeñito Que sea el gancho Para luego potenciar El upselling Ahí entran los dos Ahí entra el comercial Ahí entra el de marketing En cómo planteamos Esas estrategias psicológicas Donde a veces es el diseño A veces es la comunicación A veces es la explicación De alguien que le he convencido Que me compre El menú mediano Coño que también Por un eurito más Me compre el grande Y encima Por un eurito más Ya pues mira Te vendo el helado El café Y la copa Y el puro Entonces hago el upselling Y hago el crossselling Habiendo desagregado Ahí están los dos metidos Comercial Incluso producto Quien crea producto Tanto físico Como de servicio También está metido En ese proceso Por tanto estás metiendo Un poco a todos Y ya por último También esta herramienta Te sirve para Establecer Diferentes Estrategias Para según A qué público Me dirijo Y qué propuesta De valor Le muestro Porque en mi empresa Ni me dirijo Un solo público Ni tengo una sola propuesta De valor Tengo infinidad Y eso monta una matriz En la que puedo establecer En esa matriz Diferentes estrategias Para cada uno De los públicos Y con cada una De las soluciones A los públicos O sea Haríamos un canvas Por cada uno De estos públicos objetivos Que tenemos definido Porque lo podemos tratar De una forma totalmente distinta Y a veces incluso Pueden estar relacionados Entre ellos Y se pueden apoyar Unas palancas Con otras Y bueno Terminas haciendo algo Que si lo intentas hacer En la cabeza Es volverte loco Es imposible Y pierdes muchísima información Cuando empiezas A aterrizarlo en papel La primera sensación es Hostia Que complicado es esto Pero cuando ya te habituas Y lo empiezas a plasmar Y dices No, no Es que es complicado En sí hacerlo Como concepto estratégico Pero plasmarlo en papel Empieza a verlo Mucho más Pues ya sabéis Javier Tunes, en iTunes En iTunes En iVox Para echarle un vistazo Y que veis un poquito Vuelvo de vacaciones Yo estoy una semanita Pero habrá podcast ¿Vale? O sea, no os libréis de mí Estoy dispuesto a daros la matraca Semana tras semana Aunque me vaya de vacaciones Espero que hayáis disfrutado El episodio de hoy La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo